Abraza El sol Me cogeron el frío Los sacos Del pimiento Está acabando conmigo Vestimos a la miseria De quien trabaja la tierra Vestimos a la miseria De quien trabaja la tierra La sala La jornada Está acabando conmigo Vestimos a la miseria De quien trabaja la tierra Vestimos a la miseria De quien trabaja la tierra Abraza Abraza El sol Me cogeron el frío Atenten Cambiarlo Es la batería Que te ha tocado El sol El sol El sol El sol El sol Gracias.